A mi lado nada nos separará, nadie te hará daño A mi lado nadie te tocará, nadie se acordará de ti Cuando no te acuerdes de nada, serás mía Y estás bajo mi control, solo yo puedo tocarte Y puedo tocarte en el partido del sadismo No me importa morir, no me importa morir No me importa morir, no me importa morir Cuando no haya aire para respirar, te estaré asfixiando Encadenado A ver si es cierto que dices la verdad A ver si es cierto que Dios proveerá A ver si calmo la angustia con fe O a ver si llueve, me calma la sed Seguro afuera debe haber algo mejor, pero Está muy claro que esperar es lo peor A ver si sueño que estoy lejos de aquí A ver si siento lo que quiero sentir A ver si llega mi día de suerte O a ver si llega primero la muerte Seguro afuera debe haber algo mejor, pero Está muy claro que esperar es lo peor A ver si llega la felicidad A ver si juego la final del mundial A ver si despiertas en mi cama otra vez O todo sigue tan mal como ayer Seguro afuera debe haber algo mejor, pero Está muy claro que ¡Suscríbete! 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 A ver si es cierto que todo está muy bien A ver si es cierto que vamos a crecer A ver si pasa una estrella fugaz O Dios me recoge, me lleva a descansar Seguro afuera debe haber algo mejor Pero está muy claro que... No toques que te puedes inflamar Me siento siempre para...